Con el fin de crear conciencia y aportar hacia la creación de una cultura vial, donde se respete y promueva el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo, colectivos organizaron la primera rodada multiuniversitaria, partiendo desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo de la Capital. La idea de juntar a tantas bicicletas y a tanta gente andando en bicicleta es generar un impacto visual suficiente para generar conciencia en la gente, para generar conciencia de compartir calle. No queremos simplemente aprovecharnos de toda la vialidad nosotros en la bicicleta, sino queremos llevar la idea de que podemos compartir calle tanto peatones, tanto automóviles como bicicletas. Digo, yo creo que tiene que ver, tiene respuesta a la generación que nosotros también hemos hecho. Nosotros hemos estado más activos, por ende la universidad responde más a nuestras propuestas, a nuestras iniciativas. Entonces un ejemplo es, por ejemplo, en muchas facultades todavía faltan aparcadores de bicis. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.